Música Las palabras pueden importar más que una daga en el corazón Quizás no deba esperar a que haya de nuevo la segunda vez Busqué otro lugar, creo recordar que la luz de león decidía pasar Música Me rodeó con sus brazos y me dijo, hey, ¿qué haces acá? Que te haré olvidar Música Las palabras pueden importar más que una daga en el corazón Quizás no deba esperar a que haya de nuevo la segunda vez Música Las palabras pueden importar más que una daga en el corazón Quizás no deba esperar a que haya de nuevo la segunda vez Una segunda vez Música Para rectificar cualquier error que decidimos tener Música Para rectificar cualquier error que pudimos tener Música Para rectificar cualquier error que pudimos tener Música 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 Música